Como cada año en Mao, el 25 de diciembre es Día del Torito Miércoles 25 de diciembre en Agua Azul de Mao Un cantante sin límites, Héctor Acosta y su orquesta Miércoles 25 de diciembre, Día de Navidad en Agua Azul Héctor Acosta cantando todos sus éxitos en bachata Pero no, no moriré Y merengue Como siempre, 25 de diciembre en Agua Azul, la fiesta del Torito Boletas a la venta en Canal de Decor Auto Y en Agua Azul, a solo 500 pesitos, cómprala